La escarcelación de Lula da Silva podría ser inminente. Numerosas personas esperan en Curitiba a las puertas de la prisión donde cumple condena el expresidente de Brasil después de que un juez haya decretado su libertad. Sus abogados habían pedido su salida de la cárcel tras una polémica decisión de la Corte Suprema. Estamos pidiendo que la orden de liberación se publique de inmediato porque no hay ninguna razón jurídica para mantener al expresidente Lula encarcelado ni siquiera una hora más. La máxima corte del país determinó el jueves que la encarcelación de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos, como es el caso de Lula, es inconstitucional. El exmandatario lleva entre rejas un año y siete meses por corrupción y blanqueo de capitales.